No es fácil configurar esto, pero he conseguido hoy empezar bien el directo, ¿vale? Hoy no he hecho lo de estar hablando media hora, como con la presentación de Mercedes ¿Qué tal? Ya sois 20 espectadores por aquí, claro, los que habéis entrado por Twitter ¿Esto lo avisa por mi Discord? Es que hay muchas cosas que os tengo que contar, básicamente Pero bueno, ya sabéis que hoy vamos a hacer, vamos a cubrir un poquito la presentación de McLaren en directo Vale, me apetece, ayer no pude hacer la de Ferrari, porque a esas horas no puedo hacer nada en internet Pero a estas horas sí, ¿vale? A estas horas sí puedo y sé que no son horas porque es por la mañana Y en España la gente pues está trabajando o en el cole o haciendo cosas de provecho Pero yo qué sé, así funciona la vida Empezamos He puesto punto y coma en lugar de dos puntos Empezamos Vale, pues nada, ir cogiendo sitio Queda un rato, ¿vale? Como veis tengo ahí la web abierta Estoy a varias conversaciones a la vez Tengo al perro aquí molestando porque estaba durmiendo debajo de la cama Pero me ha escuchado hablar y ha dicho, yo creo que es mi momento Yo creo que es el momento en el que tengo que aparecer en pantalla Así que probablemente veamos la presentación con ella Bien, a ver, aquí tengo el chat con vosotros ¿Qué tal? Os voy saludando Daniel Mateos Alegre, ¿qué tal? Atomsk, el Sargent Sí, soy de Fórmula Fons ¿Vas a poner en pequeño directo de McLaren? Ahí está, ahí va a estar, claro, evidentemente Si no, qué gracia tendría Eh... a ver Buenos días Buenos días, buenos días ¿Cómo estás? Estoy bien Gracias por preguntar Hola Fons, vengo de Discord O sea que sí, ha avisado, ¿vale? Voy a mirarlo Está puesto en la descripción de este vídeo Tengo puesto el enlace de Discord porque no lo sé No está Voy a ponerlo, ¿vale? Para los que no lo sepáis Hice un canal de Discord Bueno, en el vídeo anterior lo explico todo Pero no me importa volver a explicarlo de nuevo Hice un canal de Discord Con el cual vosotros podéis, bueno, entrar a estar más en contacto conmigo Y aparte hay chats Pues para hablar si te quieres hablar de Fórmula 1 Pues de Fórmula 1 De videojuegos, de videojuegos Lo que sea, ¿vale? Y un canal de avisos en el cual te avisa de cada directo y cada movida que hago yo En Internet La emisión comenzará en 9 horas He puesto ya ahí 13 de febrero Ja, que cabrones Eh, vale Voy a pasaros el link Por si alguien no está Lo voy a poner en la descripción, ¿vale? Porque si lo pongo en el chat desaparece Como comprenderéis Invitar gente Eh, no expira Y lo pongo aquí, ¿vale? Donde pone más sobre Fons y tal Pues voy a poner un apartado que ponga Discord Dos puntos Enlace Y guardar Ahora lo tenéis ahí, ¿vale? Por si queréis entrar, ya sabéis Eh, hay muy poquitas reglas Y... Y son muy fáciles de cumplir, en serio O sea, aunque seas un antisistema total Mis reglas son siempre muy fáciles de cumplir A ver, ¿qué os contáis? Eh, hola, saludos desde Paraguay Bueno, en Paraguay sí serán horas Claro, esto Estas horas serán medio normales Para Paraguay Eh, en Facebook están en directo Pero la hora que pones la inglesa Ya, eh Si hasta las dos y media no hay coche ¿Vale? Lo que pasa es que me apetecía hacer Directo hoy Y yo que sé Un día que puedo Pues lo aprovecho Casi 100 espectáculos a una y media de la tarde Más que Movistar es bueno ahora mismo No, hombre Movistar seguramente tenga bastantes más Eh, eres un fiera, gracias No me, no me termina de convencer esta Este panel de control de De YouTube Pero bueno Salda a las dos y media O sea, probablemente Los que estéis en clase Eh, según el horario español del cole Que no hace tanto que iba yo A las dos y media habéis acabado No, igual menos 25 Mmm, me voy a pillar ahí, ahí Justo ¿A las tres y media ya habrá salido? Sí, de sobra, de sobra No te preocupes A las dos y media yo Esto ya saldrá el coche Espero ¿Vale? Espero Y ya está A lo mejor luego sale a las 3 de la tarde No lo sé Pero sería raro Saluda A ti no te saludo Por ser exigente Saluda a todos Menos a Sergio Aisladas Coño Educación Son las 9.38 En Argentina ¿De la mañana? No, o sea De la noche, ¿no? Siempre me lío Con el tema de De las horas Desde el gym Viendo a Fons Yo tendría que ir esta tarde A la piscina Yo el gimnasio no me gusta Pero la piscina hoy hago Voy nadando de forma suavecita Pero no, no me apetece hoy La verdad Por cierto, captura de salida de audio Ahora no estáis escuchando nada Pero no os asustéis Porque es que no hay nada ¿Vale? Que escuchar Pero vais probando Para que suene mejor Que el otro día Porque el otro día Sonó muy poquito La presentación de De Mercedes No sonó prácticamente nada Así que lo voy a subir un poco Confiando en que no la cague Y ahora no se me escucha a mí Aquí en Chile Son las 9.38 Fons Pero lo miro desde el trabajo Entro a las 2.40 ¿Qué haces en clase con el móvil? Traviesos Eso es verdad Un poco traviesos si sois Yo te estoy viendo Porque estoy en intercambio en Francia Si no me lo perdía Uy, que bueno F total está en directo Bueno, pues Me alegro por él Primero pondrán bailarines Como Ferrari Ojalá Ojalá A mí la presentación de Ferrari Me pareció espectacular Vamos a ver mientras si queréis Pues los coches Que han ido saliendo estos días Aquí dejamos la página de McLaren No pasa nada Twitter Vale A ver ¿Dónde estaba? No, igual si pongo Ferrari.com directamente Por si alguien no lo ha visto, vale Este fue el coche Básicamente Hostia, no han podido coger una foto peor Para ponerlo En serio Con lo bonito que es Racing No Fórmula 1 Escudería, Ferrari, Canva Aquí está el SF1000 Imagino que sean imágenes Del Del coche Es que el evento fue espectacular O sea El evento fue increíble Fue increíble O sea Yo lo iba viendo en el Coche a modo podcast Y fue increíble, tío El merchandising no me gusta Vale Los polos y eso no me gustan Me gustan más los de otros años Pero el coche es Increíble A mí es que me gusta mucho El rojo mate Entiendo que a quien no le guste Esto le parece horrible Pero es que a mí me encanta O sea, entonces Ahí no soy objetivo Voy a poner aquí por cierto El chat Vale Aquí Y así os leo Mientras veo cosas Date las de pitoniso ¿Qué color va a tener? A ver Yo Sé que lo evidente es que va a ser naranja Y va a ser naranja Pero espero bastante blanco Espero bastante blanco Porque casi todo el merchandising de McLaren De hecho, mirad Vamos a mirarlo Ya que estamos aquí Casi todo el merchandising de McLaren Es blanco O sea, mirad Aquí Teamwork Collection Viendo desde casa malito Gracias Oye, esto no lo puedo hacer Porque suena horrible En el micrófono O sea Cuando hago así Que tengo esa costumbre Sé que suena horrible Pero tengo la costumbre Me la tengo que quitar Mirad A mí el merchandising de este año Me parece muy feo De McLaren Me parece muy, muy feo O sea, la camiseta es horrible Lo siento mucho Pero es horrible Ah, pero a mí me gusta mucho Bueno, pues enhorabuena Porque la vas a disfrutar Pero a mí me parece muy fea No, no me gusta No me gusta nada Pero nada O sea, nada, nada, nada Naranja y negro creería yo Yo qué sé Es que no lo sé Esta es la del año pasado Naranja y negro No Ah, no, está la de este año Ah, pues es muy parecida A la del año pasado, ¿no? Sí O sea, mira La chaqueta No está mal del todo No está mal del todo Pero Yo qué sé Me gustaba más el merchandising El año pasado, vaya La verdad No me convence ¿Crees que será el mejor coche este? No Ah, si te refieres de bonito No lo sé Pero al mejor no será Ya te lo digo yo O sea, si quieres que nos ilusionemos A tope Porque tal Vale Pero no lo va a ser Voy a poner ¿Conocéis a este tuitero? Es buenísimo, eh Os le recomiendo Este chico es ultra gracioso Yo no paro de reírme con él Y además te da una información del Motorsport Que es un escándalo Y... Uy, qué casualidad soy yo Eh... En fin El Rubius ¿Qué pasa con el Rubius? ¿Es su cumple? Le leí ayer Ah Enhorabuena Enhorabuena no, felicidades Enhorabuena no es un mérito llegar a cumplir años Bueno, sí lo es Depende Y... A ver, ¿qué os contáis? Buen día Fons Naranja con toques blancos en los morros Jaja Pues no lo sé Ya veremos Vamos a dejar por aquí ya abierta Que mirad Por ejemplo, a mí la del año pasado Me gustaba más, tío Eh... ¿Dónde está el merchandising? ¿Esta es del año pasado? No, no Esto es de este año Eh... Mira Jacket, software Free shipping No, 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 no ¿Dónde está la ropa del año pasado? Para que comparemos Porque a mí me gusta más O sea, yo que queréis que os diga Va a aclarar en store ¿Qué pasa? ¿No solo se puede comprar la ropa de este año o qué? ¿Quiere otras? ¿Solamente está ya la de este año? Aquí, ¿ves? Por ejemplo, el año pasado A mí la camiseta me parece más bonita La del año pasado que la de este año Pero bueno Entiendo que esto va por gusto ¿Ves? No sé más... Bueno, es parecida Pero me parece más bonita No sé ¿Por qué no hiciste directo el Ferrari? Porque no pude Esas horas yo no puedo hacer directos A estas horas sí Si tienes 98 Sí que es un mérito, ¿ves? Ahí sí Ahí sí tiene bastante mérito ¿Va a ser naranja, rojo, azul y blanco? No, hombre, no No, hombre, no O sea Quédate con dos de esos colores Bueno, con tres quizás Pero naranja y rojo a la vez No, no, no No tiene sentido ¿Dónde va a meter el rojo? Lo importante de naranja es lo blanco Eso sí Estoy enfermo y pierdo saben difícil Tu server de Discord está muy bueno Gracias Obviamente la ropa del año pasado Ya no se puede comprar Sí Mira, aquí está Mira, ¿dónde está? La ropa del año pasado Aquí para comprarla De hecho yo me compré En la tienda Toro Rosso La semana pasada Esta sudadera Porque era la temporada pasada Y porque me gusta más que la de este año En buscar Pon 2019 Y te sale todo ¿Sí? Ah, bueno, pues sí Coño Eres listo ahí Ahora se está listo Sácalo en buscar Vamos aquí Y ponemos 2019 Habrá cosas todavía De McLaren Honda Vamos a ir mirándolo Mira, aquí está Efectivamente Mira, esta está agotada ya Un casquito Solo por 150 euros Ponme dos A ver, vamos a mirar Si hay de 2018 Vamos a seguir bajando años No creo, ¿no? Mira, un puesto de Alonso Ay, bonito ¿Y esto qué? ¿Hay unas HTC Vice Edición McLaren? ¿Pero qué fantasía es esta? ¿Pero a quién se le ocurrió? Qué maravilla Yo me un coche negro y naranja No lo sé Negro y naranja fue el de 2017 A mí no me gustó mucho La verdad Me gustan más naranja y azul Pero veremos Está en el directo de Efectotal Pero este es mejor Bueno, pues gracias Por venirte aquí ¿Qué opinas de los cuernos de Ferrari? Me gustan muchísimo Lo puse por Twitter Me gustan mucho Mira, tengo por aquí la foto Ya que aprovecho para Seguir haciéndome autopromoción Vaya, ¿tú qué quieres? También acepta autopromoción de algo ¿Quieres tú salir para algo? No sé Tú lo que tú veas Lo puse por acá Son estos cuernos Los que se refiere A mí me flipan No son muy exagerados Y de hecho Quizá los hubiera puesto negros Para que se notaran más Pero seguro que tendrá Su sentido aerodinámico ¿Vale? Y estará hecho Pues para Me lo explicasteis muchos Y bueno Seguramente sea para eso ¿No? Para que vaya al aire Hacia el aerón trasero Lo difumire mejor y tal No entiendo mucho No entiendo mucho aerodinámica No me gusta meterme en estos temas Pero estéticamente Me parecen muy bonitos Y como estéticamente Sí entiendo Si puedo hablar de ello Me parecen muy bonitos ¿Qué queréis que os diga? Me gustaría que fueran Incluso más exagerados Pero sus razones Tendrán para hacerlo así No sé En general me gustó bastante El Ferrari Luego tiene Algo muy diferente A lo que había sido Ferrari Hasta ahora Es que se parece mucho Al Red Bull En el hecho del Rake Que el coche está como así Inclinado para abajo Tiene mucho No sé Me gustó Me gustó Lo que no es bonito El postardolos es su precio Ni lo he visto O sea Mi cerebro ha decidido Ignorar el precio Porque imagino que sería insultante Y ya está O sea Lo he decidido ignorar No necesito ese HTC Pero lo quiero ¿Qué opinas sobre el Cubica? ¿El DTM? ¿Es oficial? ¿Cubica se ha ido al DTM? No No le he ido yo nada A ver Ah, pues sí Bueno, espera Ah, pues sí Vale Coño, pues bien Bueno, pues me alegro Me alegro que con pita cúbica Joder Yo me alegro ¿Cómo no me voy a alegrar? Creo que el diseño de los colores Será como los de la Indy Con tanto negro El de la Indy, vale Para ver si alguien no lo ha visto Vamos a verlo Arro McLaren era La cuenta Arro McLaren Joder, arro, sí Arro con coche Arro McLaren SP Este es el McLaren de la IndyCar No me gusta en nada el AeroScreen Muchos me dijisteis que el AeroScreen lo prefieres al Halo A mí el Halo me parece mil veces más bonito Pero evidentemente aquí no hablamos de estética Hablamos de seguridad Seguramente para los IndyCar Se llama seguro esto Y para la Fórmula 1 Se llama seguro lo otro Pero A mí los colores estos No me convencen No me convencen Para mí es demasiado negro Vaya No, no me parece bonito el coche No sé Me dicen mucho Joder, pero si parece un caza Y yo, bueno Pues es que a mí los cazas no me parecen bonitos O sea No sé A ver que al final Los colores son lo de menos Los colores es algo De lo que tenemos que hablar en pretemporada Porque no hay nada más de lo que hablar Pero No, no me gustaría No me gustan estos colores Prefiero el azul Vaya Prefiero, prefiero el azul Vamos aquí a esto Os sigo leyendo ¿A qué hora es la presentación? La presentación es a las Dos y media Vale, o sea Queda, queda un ratito Vale, es que estoy hablando por Whatsapp a la vez Y esto no puede ser Porque estoy Influenciando a la sociedad Invita a Víctor al directo Está liado con sus cosas Víctor Que me invita y haga los suyos Él no me ha invitado a salir en los En los Team Radio en mi cabeza Entonces yo me he enfado con él Mírate F1 Store Que hay de todo Ya, ya Si me lo he mirado estos días O sea De hecho la sudadera Es que no me acuerdo ¿Me la compré por la tienda de Toro Rosso? ¿O me la compré por...? No, me la compré en la tienda de Red Bull Sí, sí Me la compré en la tienda de Red Bull Sí, 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 seguro Y en la tienda de la Formula 1 No me he comprado nada Pero había cosas muy baratas O sea, había cosas Mirad F1 Store Había cosas muy, muy baratas Estaba aquí en Clearance Que es como lo que está ya de... De llévatelo por el amor de Dios Te voy a ganar porque estoy a dos cosas a la vez Eh, mirad Aquí en Clearance O sea, vamos a hacer Es que es algo que yo hago mucho Aunque luego no me lo compre Porque es absurdo Lo cojo Price low to high Y mira Te puedes llevar un llave En un gran premio de Italia Por un euro Vale, pues mira Oye, eso que no tiras en tu casa Y lo tiras ahora Pues ya está O sea, fijaos que Y que me encanta O sea, vamos a ver Vamos a ver Vamos a analizarlo a fondo Este gran premio de Italia De 2017 O sea, lo tienes Un llavero No, ¿qué es un llavero? No es ni un llavero ¿Qué es? Es un sticker Pues ya está Por un euro Igual te vale 10 En los gastos de envío Pero bueno España Gran premio Spain F1 Las tazas ¿Quién se compra tazas de gran premio? Esto no Esto es para sujetar latas Que es algo que no entiendo Pero me parece maravilloso Dejas El llavero mola Dejas las cosas como son La camiseta esta Esta camiseta la tengo de batón Eh, no hombre, claro La tengo de guardar Bueno Mira, una taza de bandor Es que hay cosas muy graciosas Hay cosas muy graciosas Saludos, ¿qué tal? Eh, ¿crees que Ferrari puede ganar el mundial? Sí Sí, yo siempre creo en Ferrari Sé que es un error creer en Ferrari Pero yo siempre creo en ellos Yo que queréis que os diga Siempre creo en ellos Eh, yo que sé También es por voluntad propia Porque si no creo en ellos Eh, solamente creo en Mercedes Y es un desastre Aunque sinceramente Creo que este año Red Bull Puede estar por delante de Ferrari Eh, espero Espero más de Red Bull que de Ferrari Pero de Ferrari sí que espero Y espero mucho de Leclerc O sea De Betel Este año espero menos Las cosas como son Después de estos años A mí me ha decepcionado bastante Pero veremos Veremos que es capaz de De hacer, ojalá Estar los dos en la pelea Esa funda del móvil de Baton ¿Cuál? No he visto Eh Es que tío, mira Un babero Un babero De la Fórmula 1 No te voy a calar de ser padre Porque a mí tampoco Eh Son baberos Son baberos, ¿no? Es increíble Esto es un Un llavero De Force India Es que hay cosas muy raras Hay cosas muy raritas Bueno Una borra clásica De Ferrari Negra Y tal Para siempre Buenos de niños Pero 11 euros Pues oye No es un mal precio ¿Una bandera de Haas? ¿Por 11, 20? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cómo? ¿Solo 22 euros La camiseta con Rich Energy? Ah, pero es de niños No, me salgo de aquí Que al final he comprado algo No quiero No quiero Ay Ya he presentado el coche No, no, no os preocupéis Estamos aquí haciendo el tonto Porque no, mira De hecho hay aquí Un mensaje Vamos a ver esto Del mensaje de McLaren Vamos a escucharlo Vamos a poner subtítulos Para que Ay, ¿no tiene subtítulos? Oh Bueno, pues yo os traduzco Lo que vaya entendiendo A ver Y a ver que tal se oye Ya de paso me decís Se ve todo bien, ¿no? Que está Carlos El hombre Poniéndose la camiseta Ah, creo que este Lo he visto este vídeo Sí No arriesg durmiendo Ah, la grada de Carlos Sainz Han decidido poner en serio Un accidente Bueno Da impacto Desde luego Es bonito, ¿eh? El vídeo Está chulo Está chulo Está chulo Te da hype Para ver la carrera Para ver la carrera Para ver la presentación We go again Me ha gustado Me ha gustado No, no es el que vi En Twitter te hicieron Como un pequeño teaser De esto De 10 segundos, creo Y me moló Pero este me ha molado más Las cosas como son ¿Se ha oído bien? Apenas se oye el vídeo ¡Ah! Espera Vamos a solucionar eso Espera Vamos a mirar una cosa Voy a comprobarlo yo Lo primero, ¿vale? Porque si no lo estudio yo ¿Cuánto? ¿Cuánto se ha oído? Pero bueno Vosotros seguís diciéndome Si se oye bien o tal Que luego quiero que se oiga Que es que el otro día No se escuchó nada El 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 este ¿Se ha oído bien? A ver Apenas A la carrera de Carlos Vale, sí Lo puedo subir bastante Lo puedo subir bastante Sí, sí Vale Estoy de acuerdo Vamos a subirlo Así Más o menos Vale Ya está Vale Seguimos Creo que no será mate ¿La arena de este año? No, no creo No creo Gracias por la traducción Ha estado bien Ha sido fácil De traducir Ha sido fácil Hay directo en el canal de Carlos No jodas Pero Carlos Sainz tiene canal de YouTube ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de competencia es esta? ¿Qué me estás hablando? O sea, vamos a ver Carlos Sainz tiene canal de YouTube ¿Pero qué es esto? La lata de Estrella Galicia 0-0 Está bien Solo un pelín bajo Respecto a tu voz Ya, ya Ahora lo he subido un poquito más ¿Vale? Ahora que Tampoco quiero que me tape Pero Pero que se oiga un pelín más Estos son los coches Que nos rompió Kiviat Bueno Supera la presentación de McLaren La de Ferrari Lo dudo Aunque tiene buena pinta Pero lo dudo Aunque McLaren El tema de las redes sociales Y de la comunicación Desde que entró Zack Brown Lo está llevando de una manera espectacular ¿Vale? Pero espectacular Así que no lo sé Veremos Veremos Lisa Ya veremos Lisa Y voy a hacer una cosa Aquí se me ve mejor Está bien Sí, eso soy yo Vale Bueno Seguimos por aquí ¿Qué os contáis? El de Indy es mate No Eso no es mate Espera Eso no es mate Lo que pasa es que Hay tanto negro alrededor Que se oscurece Pero eso no es mate O no es mi concepto de mate Yo lo veo naranja normal No sé Sí Es Y ya está Lo que va a ser mate esto ¿Crees que Russell Se irá a Mercedes? Veremos Necesitamos que Que antes haya hueco Principalmente Pero no lo sé O sea Me da mucha pena Que este año Russell Se vaya a volver a arrastrar Por los circuitos Con Williams Ojalá Sea un coche un poquito mejor Pero Debería Terminar en Mercedes No sé La paciencia que está teniendo De estar en Williams Debería ser recompensada De alguna manera En fin ¿Cuándo subirás el vídeo De Movistar F1? Bueno Cuando lo haga lo primero ¿Vale? Porque si no va a ser muy complicado Subirlo Eeeh Eso sería el paso El paso uno es hacerlo ¿Vale? Y el paso dos Después publicarlo ¿Crees que Ferrari y Mercedes Tendrían que innovar Un poco más En sus diseños? Mira Sobre ese tema Sobre ese tema Hay algo que dijo Red Bull Ayer Cuando presentó su coche Que creo que tiene Bastante razón Y es que A ver Si nosotros Como no tenemos nada De Formula 1 Durante estos días Durante estos meses Eeeh Queremos Todo muy exagerado Para disfrutarlo Pero es una buena técnica Y es bueno Para potenciar Tu imagen de marca No pegar cambios Revolucionarios Delivery Año tras año ¿No? Que tu coche Sea reconocible Año tras año Y es verdad Que Mercedes Apenas ha innovado Nada en diseño Y Ferrari Tampoco ha hecho mucho Pero puedo entender Esa Esa manera De De funcionar O sea Que tu coche Sea reconocible En pista Es muy importante Eeeh Haas por ejemplo Que es un equipo pequeño Que está creciendo Ahora Que está Bueno Que está Empezando Le da un poco igual ¿Vale? No Le da un poquito igual Cambiar todos los años Y tal Pero marcas tan grandes Creo que es importante Que sean fieles A un determinado tipo De delivery ¿Que me hubiera gustado Algún cambio más? Si Probablemente Pero tampoco me parece mal La técnica Por parte de la empresa ¿Vale? Entiendo que para nosotros Pues es aburrido Nos gustaría ver un Red Bull Que alguna vez arriesgara algo Con los colores Pero Pero no va a pasar Bueno Excepto con AlphaTauri En el cual si espero Muchos cambios Porque precisamente Lo que tienen que hacer Para olvidar Y para hacer que la gente Deje de llamarlo Toro Rosso Es meterle un cambio Delivery tremendo Y creo que lo harán De hecho yo creo que será Negro y blanco No sé En mi teoría El AlphaTauri Lo de SF1000 Era por lo de los caballos ¿No? Un poco flipados No, era porque Van a correr este año Su gran premio número 1000 Que el otro día Estaba echando cuentas Y yo si el gran premio 1000 De la Fórmula 1 Fue el año pasado Alguna carrera se ha perdido Ferrari Que no recuerdo ahora mismo Y no llegaron ellos Al 1000 también No lo sé No lo sé Vaya Por el amor de Dios ¿Qué pasa? Habla tú Habla tú Di algo Di algo Opina Opina sobre bolidos Yo lo hago sabiendo Un poco más que tú Pero un poco Tira para abajo A ver ¿Qué os contáis? Lo de SF1000 Es en honor a los 1000 Tampos que ha conseguido Vete, que malo soy ¿Qué pasó con Movistar F1? Nada Nada Una vez que dije Que iba a hacer un vídeo Opinando sobre Movistar F1 Ya está Ni siquiera lo he hecho O sea, simplemente Opinando Y ya mucha gente Te apretó que iba a opinar mal Cuando a lo mejor no No lo sé Ya veremos Lisa ¿Qué pensar de la presentación Que hizo Renault? Que se esforzaron muchísimo En que nos diera a todos igual O sea, Renault Se esforzó muchísimo En que no nos ilusionáramos En absoluto con su coche ¿Vale? Hizo todo lo posible Y creo que lo consiguió Y creo que lo consiguió Porque una cosa que no entiendo De lo que hizo Renault Es Si no tienes el coche ¿Por qué pones una fecha De presentación del coche? ¿Quién te ha obligado A poner una fecha De presentación del coche? Nadie No lo hagas O hazlo más tarde Pero es que Que no tengan el coche preparado A una semana de los test Pues hombre Habitable Yo de verdad No te voy a decir Como tienes que hacer tu trabajo Pero igual Os estoy relajando muchísimo ¿No? O sea Quiero decir Por el amor de Dios Que en una semana hay test A lo mejor no lo saben ¿Vale? A lo mejor no lo saben Pero No sé Me sorprendió ¿No? El decir Bueno Hacemos una presentación Traemos aquí a los pilotos Traemos a la gente Que a todo el mundo Le da igual quien sean Que hablen un rato Y luego Además No lo hacemos en vídeo Lo hacemos con tweets sueltos Y después Sacamos cuatro rendes Con un coche negro No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno Se me escapa la vida La vida no se me escapa Se me escapa La comprensión de la vida Podríamos decir ¿Ese perro se ha adoptado? ¿Este perro? Este perro Sí hombre Hace mucho tiempo ya No lo voy a haber robado por ahí ¿A que sí May? ¿A que sí? Guau guau Ojalá Alfa Tauri Con decoración al estilo de Minardi Pues Es que yo me lo creo Creo que volverán al blanco y negro No sé por qué O sea Tienen que cambiarlo No van a pintarlo igual que el toro roso ¿Vale? De eso estoy seguro Me parece como un par de GPs Tendré una corriente Bueno sí Algo tuvo que pasar Opina de Alex Palou Que espero que le vaya muy bien en la IndyCar ¿Vale? La Fórmula 1 la tiene prácticamente imposible Pero espero que le vaya muy bien en la IndyCar Es una categoría importante también ¿Qué opinas de Toto Wolf? El mejor jefe de equipo Que pueda tener un equipo de Fórmula 1 ¿Qué queréis que os diga? También es verdad Que no lo hemos visto bajo mucha presión Pero Es que todo lo que hace Lo hace bien Y Mercedes funciona como un engranaje Maravilloso ¿Cuándo vas a hacer tu ranking predicción de 2020? Literalmente subí uno ayer O sea Salvo que te refieras a predicciones sueltas Que eso no lo he hecho todavía Hice la de los compañeros de equipo ¿Crees que Williams superará a Renault? Eh... Sí, hombre No, 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 no Espera, me he equivocado No, 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 no Williams creo que no va a superar a nadie Solamente espero que esté al menos cerca del grupo Empieza a las dos y media ¿Vale? Empieza a las dos y media De hecho voy a ir a por una Coca-Cola La tengo ahí, no os preocupéis Y seguimos ahora con el directo Os dejo un rato con... Os dejo un minuto, ¿vale? Con Buzz Lightyear sujetando el mando de la Switch Espero que se vea No sé si se ve Pero bueno, yo le dejo aquí, ¿vale? Tarda un segundo ¿Cuántos youtubers hacen esto? ¿Lo deis en mitad de un directo a por una Coca-Cola? Contadme ¿Seis? ¿Siete? ¿Ochocientos? ¿Todos? Vale, Buzz Gracias por tu labor Ni siquiera si se te ha visto en cámara Pero bueno, ya sabéis Es el Buzz que sujeta los podios de Hulkenberg Y le tengo ahora sujetando el mando de la Switch ¡Ay! Me encanta hacer esos roditos de ¡Ay! De viejo como si me doliera algo Pero no me duele nada ¿Juegas algún simulador? Pues hace tiempo que no juego mucho con el volante No te voy a mentir Y la verdad que lo que más me gusta jugar es al Fórmula 1 2019 Y tengo la setocorsa, ¿eh? Y tengo otros juegos Pero es que me gusta mucho el... El Fórmula 1 Toto Wolf es tan perfecto Que no rompe las mesas con sus golpes Su fuerza es precisa Efectivamente Fons, ¿qué te parece hacer un pequeño bingo Con predicciones de este año Y a fin de año ver los resultados? Sí, lo hago todos los años No os preocupéis Lo volveré a ver Lo que pasa es que quería hacer antes Es el de los golos de equipo Pero ese le habrá también ¿Crees que Vietnam va a prevalecernos? Quieres decir permanecer Y no lo sé Veremos qué éxito tiene Yo no espero nada De gran premio de Vietnam Creo que va a ser un gran premio de la India O sea, dos o tres ediciones Y para afuera otra vez Si le crees que va en el Mundial ¿Qué crees que pasará con él? Pues que seguirá en Ferrari Tiene el contrato hasta 2024 Ya está ¿Qué juegas en la Switch? Pues mira, ahora estoy pasándome El Link's Awakening Que le tengo ahí pendiente Juego mucho al Mario Kart Siempre que puedo ¿Qué más tengo pendiente? Luigi's Mansion Lo estoy jugando también ahora De hecho tengo aquí la caja Tendría que haberla guardado Aquí está Y... ¿Qué más juego? Nada, todo lo que va saliendo Me gusta comprar muchos indies En la Switch Porque al final puedo jugar Tomar la cama Y es una ventaja Que no me ofrece Ninguna otra consola Y yo soy muy vago Así que... Sí, no sé Está bien ¿Qué bonito haciendo publicidad Coca-Cola? Si quieres apoyar Uno de los sponsors de McLaren ¿Es verdad? ¿Sigue estando Coca-Cola? ¿Sí o no? A ver McLaren ¿Y desde la cuenta de Twitter Están diciendo algo? ¿En este rato? Aquí A ver Mirad No sé si lo estáis viendo Si, si lo estáis viendo ¿No? Ahora Sí, porque esta es la pestaña Que tengo para que lo veáis todos ¿Verdad? Sí Aquí están los tíos Sala de prensa Pan comiendo bollos Uy A ver que os contáis Sé lo que has hecho Con lo de Coca-Cola ¿Cuánto te paga Coca-Cola Para patrocinarte? Nada A mí quien me paga Es fue en Cisla De hecho Tengo agua aquí Mira Estoy en pijama Y no quiero que me veáis A mí me paga Fue en Cisla Pero sin embargo No me apetecía Coca-Cola A ver ¿Crees que Fernando Alonso Volverá al F1? No Ha hablado muchas veces De este tema Creo que no va a volver Me gustaría que volviera Pero no va a volver Si Haste quisiera contratar Como asesor de marketing Y redes sociales Hombre, por supuesto Pero de cabeza voy O sea, le pago yo a Steinen Si hace falta No es broma Hay que cobrar por el trabajo de uno Pero iría encantado O sea, llegar y decir Hello Gunter, te voy a ir contando Cómo funciona el tema ¿Sabéis todo lo que estés haciendo Hasta ahora? Pues prácticamente Vamos a hacer todo al revés ¿Vale? Cuando os venga un patrocinador Diciendo que os va a dar muchísimo dinero Pero no veáis que Que hay una estructura sólida detrás No aceptéis, ¿vale? Yo que sé, como consejo He estudiado marketing Solo para recomendarte esto Venga, hasta luego Gunter Y ya está Y me iría Y mi trabajo quedaría ahí Sería eso ¿Has visto lo de Ferrari Mission Winnow? Lo que habéis de comentar antes Pero no me he enterado bien De la movida Si he leído la tontería De que lo quieren confiscar O no sé qué Pero no sé qué, ¿sabes? Ferrari Mission Winnow Voy a buscar La Unión de Consumidores Italianas Pidió a las autoridades Que confisquen el SF1000 de Ferrari Los representantes de la Unión Apoyan su petición En una decisión Del Ministerio de Salud Italiano Que prohibió la publicidad De Mission Winnow Por fomentar el consumo de tabaco A ver, es que en principio Mission Winnow Ya no es Malboro Es como una empresa diferente ¿No? Ahí es el truco que usa Que usa Ferrari Que usa Malboro Prácticamente para Para que Mission Winnow Usa patrocinadora No sé A mí no me gusta Que hagan esas triquiñolas legales ¿Sabes? Así que no sé Pero bueno Evidentemente no van a confiscar El Ferrari No me imagino yo Que ahora a cada italiano Le toque el Ferrari Durante 10 segundos No, no lo veo Ya ha empezado el directo ¿Ha empezado ya? ¿No? No ha empezado A ver, voy a estar atento Pero no Expropiese Y a ver Me aclaro en F1 No, no, todavía no ha empezado No os preocupéis Tengo aquí abierto estos A, mire aquí De hecho 21 minutos quedan Para que empiece Ay, que tomado ¿Por qué ya no los haces? ¿El qué? Los fuertes los de oro Ah, ya Bueno, porque ahora hago apuntes Que me gustan más Eh, chao chicos Me voy a clase Y no voy a ver el McLaren Que alguien me mate No me preocupes El vídeo queda subido Para que lo veáis luego Vamos a poner por aquí Que quedan 20 minutos 20 minutos para ilusionarnos con un bólido naranja Perfecto Perfecto ¿Por qué crees que no arriesgan tanto los equipos en el Liberis? Bueno, lo he comentado antes Porque quieren mantener también su imagen de equipo Quieren que tener coches reconocibles Es lógica la decisión Y además el año que viene Como va a haber un cambio tan grande Pues estarán preparando lo gordo Para el año que viene Es normal ¿Qué más cosas hay por aquí? Por cierto He mirado a ver McLaren M035 Teach Spec La ropa How to watch A ver ¿Qué necesitamos para verlo? Venga, cuéntame El live stream será Ah, en YouTube Ah, pero no lo van a hacer aquí Espérate O sea, ¿le van a hacer solo en YouTube? Ah, de verdad O sea, ¿qué es aquí? Ah, pues mira Vale Pues nada O sea, y yo con la hueva abierta Pensando que iba a ser por ahí Mira, menos mal que me ha dado por leerlo O sea Menos mal que me ha dado por leerlo Pues nada, lo dejamos aquí Se confirma que el coche tendrá cuatro ruedas Yo no me la jugaría De esa manera ¿Este será tu vídeo más largo? No El día del directo de Carlos Sainz Creo que estuvimos dos o tres horas Fue increíble ¿20 minutos para ilusionarnos con el mismo coche que el año pasado? Pues mira, te lo firmo O sea, si rinde como el del año pasado Te lo firmo ya mismo, vaya O sea, pero tenedlo clarísimo A ver los patrocinadores A Better Tomorrow Dell Dark Trace Husky Chocolate Que estos meten un huevo de pasta Splunk Arrow Que son los que tienen que indicar Estrella Galicia Richard Mile Automation Anywhere No sé quién es Hilton Unilover No lo sé FX Pro Clips No sé qué es OnePlus Estos son móviles, ¿no? Tumi Ni idea CNBC Creo que es una cadena De televisión Sparco Esos de guantes y esas cosas Mimace Logitech Renault Renault actúa como patrocinador No solamente como suministrador de motores Guay Pirelli No sé qué es esto Sikens Mazak Marelli Este estaba con Renault Hace muchos, muchos años Puede ser Pero en la época de Alonso Me refiero Marelli Me suena de eso Fai Abierto en group Ashurst Vive Ah, estos son los HTC Vive Y por eso tenían la edición esa rara Supongo Enke Ya que no sé qué Tecnogym Estratasis Lucas Itlab Chaos Hocklit Y Wipro Buah La gorda son a Better Tomorrow Las que más pasta ponen Dell pone bastante yo creo Y Husky también Unilever es la matriz de Rexona Ah, pues ni idea No tenía ni idea ¿Has visto Bladen de la Indy? Sí, lo hemos puesto antes Sergio Sí Espero que no Se parezca La verdad Me parece muy feo El de la Indy Y no, no está Coca-Cola Efectivamente No está Coca-Cola No está Coca-Cola Pero el caso es que Coca-Cola Hace cosas raras Porque ya en 2018 Los patrocinaron a McLaren Durante un par de carreras Y luego en 2019 Fue a mitad de temporada Cuando volvió Y ahora este año tampoco está Pues no lo sé Y SAP SAP tampoco está Es verdad Hostia, pues SAP era gordo ¿Eh? SAP era gordo Magneti Marelli ¿Verdad? De eso me suena Y no es lo mismo A lo mejor no la misma marca Ojo, que puede ser Santander está con Ferrari Ya, ya No Santander ya no está con Ferrari Tampoco, ¿no? Creo ¿Por qué luego de Lucas Parece el de AMD? Sí Se parece un poquillo Es juegazo El de Abresos de Wild Sí Juegazo Juegarral Las cosas como son Eh En fin No jodas Yo quería que estudiara Coca-Cola Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más os da? Coca-Cola es patrocina en la gira americana O sea, ¿Coac-Cola patrocina el de la India? No lo sé Salúdame en YouTube Don Alfonso dice Vaquero 70 Espérame por ahí Me encanta Ah, no, no, no No me gusta esto Aquí Santander se fue en 2014 No En 2015 Creo, ¿no? ¿2015 no llegaron a estar? Me parece No lo sé No lo sé No me acuerdo Santander no patrocina nada de Fórmula 1 Porque sale más rentable ir al fútbol Evidentemente Que aparte es más visto por un montón de gente Más que la Fórmula 1 Pues sí Buenas, Fons Acabo de llegar Hola, Marcos Respecto a McLean Será bonito o feo Será más interesante Que los que ya se han presentado Ah Respecto a McLean Será bonito o feo Será más interesante Bueno También a nosotros nos interesa más Porque tenemos a Carlos Sainz ahí, ¿no? Pero vaya Veremos Eh McLean ya es más americano que Haas Es verdad que Zacobron Le ha metido mucho americanismo al coche Pero yo creo que todo lo que está haciendo Lo está haciendo bien, ¿vale? Aunque Andrea Shader me parece el eje principal Por el cual este proyecto está funcionando Creo que el trabajo de Zac Brown Hay que apreciarlo, ¿vale? Hay que apreciarlo porque está muy bien Lo de A Better Tomorrow es el Mission We Know De British American Tobacco Totalmente Totalmente Es la misma técnica Es la misma técnica Grande Titán Gracias, José María Guillena ¿De dónde sacará Estrella Galicia la pasta? Hombre Estrella Galicia se bebe en toda España, ¿eh? De hecho yo es mi cerve... Yo no soy muy cervecero, ¿vale? No soy un loco de la cerveza Pero es mi cerveza favorita Y llega a toda España Y ya tiene repercusión internacional, ¿eh? Estrella Galicia Sí, sí Ojito ahí Además tiene muchos programas de patrocina en el Motorsport Porque aquí en Fórmula 1 Lleva apoyando a Carlos Sainz Desde... GP3 Me atrevería a decir Y en motos patrocina... En motos patrocina algo también Que de hecho creo que tiene un equipo, ¿no? Que se llama directamente Estrella Galicia No sé qué O es un patrocina importante De un equipo de... De... ¿Cómo se llaman las motos que no son gordas? Eh... Moto 2, ¿no? Moto 3 Sí, pues tampoco... Tampoco lo pusieron muy difícil Creo que era Moto 2 o algo así No me acuerdo Eh... ¿Qué os iba a decir? Tenéis... ¿Qué es esto? ¡Ah! Oye, ¿qué es esto del Super Sticker? Esto es nuevo, ¿no? O sea, porque el Super Chat Sabía que existía Pero el Super Sticker Cambian cosas en YouTube Y no me avisan, tío Me parece muy fuerte O sea, que no entienda Twitch Vale, porque lo uso menos Pero que no entienda YouTube En fin Eh... Estrella Galicia patrocina a Carlos Sainz Claro, claro O sea, Estrella Galicia Va con Carlos Sainz ¿Dónde está Kimoa? Kimoa ya se fue con el que vino Se fueron en 2017 Acuérdate que a partir de ese año Quitaron en el coche Los detalles blancos De Santander, ¿habláis? Es posible ¿Ves? Mira, ¿ves? Lo que hice de Master 99 Se fue a finales de 2017 Que es cuando Alonso Tenía contrato con Ferrari Cierto No, queda ya nada Nada, nada ¿Cuánto queda? Eh... Minimizo, no os preocupéis Que lo vuelvo a abrir No queda... Quedan 12 minutos 12 minutos Ay... Me muero Me muero Y no quiero, tío Me gusta estar vivo Me viene bien Para muchas cosas Motos que no son gordas Sí, sí, es cuando me gusta Cuando me pongo técnico Patrocina a un equipo de Moto2 Y a los hermanos Market ¿Ves? De algo de eso me sonaba ¿Qué pensarías Si se hace un campeonato Con fórmulas hechas Por equipos de fútbol Como la antigua Super League Fórmula? Que sería divertido de ver No tendría mucho sentido Ni sería viable económicamente Como lo fue aquello Pero sería divertido de ver Si no me equivoco En esa Super League Fórmula Corría Eh... El Atleti Tenía equipo Mi Atleti querido Con María de Villota Y Andy Sucek Quiero recordar Andy Sucek Seguro Y María de Villota Creo que también Creo que también Que fantasía, eh Creo que ganó el Liverpool La Super League Fórmula No me acuerdo No lo sé Mira, eso un día Podría verlo con Nacho En un vídeo Un día le escribiré Va a hacer una colaboración Con la media inglesa Si me quieren Eh... ¿Qué opinas de la Renault 2.0? ¿De qué habláis? Me acuerdo que el coche Será muy parecido al de Indy ¿Es posible? ¿Por qué no hiciste lo mismo Con Ferrari? No pude Yo por las tardes No puedo hacer directo A esas horas no puedo Si no lo hubiera hecho Vaya, o sea... Tenerlo claro Pero no pude FotoRacerTV Buenas, buenas ¿Qué tal? Eh... ¿Qué pensaría Si se hace un camper? Ah, no, lo acabo de leer Si Leglerky y Vettel Chocan en Australia ¿Cuántos hectáreas de bosques Italianos arderán? Bueno, a menos si arden Que sean italianos Porque australianos ya Pobrecillos Que no les ardan más Sí, ambos Y Adrián Valles En el Liverpool ¿Ves? Me sonaba Me sonaba algo de eso Menos viable Es la fórmula esa de mujeres Ojito Porque ha funcionado Bastante bien En términos de imagen, eh Y este año Van a ser categoría soporte De... De... De la... ¿De la fórmula 1? No No, de la fórmula 1 No lo sé No, 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 no Iban a ser categoría soporte De... No me acuerdo Pero leí que iba a ser A lo mejor si era de la fórmula 1 Categoría soporte No me acuerdo, eh Pero iban a dar el salto A categoría soporte De algo más importante Que el DTM Ojito, eh Y a mí Yo lo he dicho muchas veces No me gusta el concepto No me parece que haya que separar Pero por otra parte Bueno, ofrecen una oportunidad A un sector que igual No necesita más que otros Pero... No me termina... Me chirría un poquito El concepto de las subverseries Pero los que sí vieron alguna Que el año pasado Yo no vi ninguna ¿Vale? Vi algunos momentos Dicen que está bastante bien Así que bueno Veremos Este es el canal De los haters de Ftotal Aquí no hay ningún Hater de Ftotal No sé O sea Tampoco hace nada Ese muchacho Para odiarle Simplemente tiene más Suscriptores que yo Y en todo caso Le tenía que odiar yo ¿Vale? Como cabrón Dame suscriptores Pero no le odio Simplemente le hace unas cosas Y hago otras Y ya está Sí, de la F1 creo Es que no me acuerdo No me acuerdo W Series Soporte Voy a morir Como quedamos ratito Todavía para esto Voy a ir buscando Estoy con la voz fatal O sea No sé qué me pasa A ver W Series Soporte La W Series Será que la categoría Soporte De los jefes De Estados Unidos Y México O sea Ojito La publicidad Que van a tener aquí Esta era O sea No sé si para toda la temporada Pero sí para estos dos grandes premios Pues me parece maravilloso ¿Qué queréis, cordío? De verdad O sea, yo qué sé Todo lo que sea promocionar Fórmulas Me parece bien ¿Competiste en el karting De Correcaminos? Sí El otro día Hice último O sea Hice una carrera De dos horas de resistencia Con un compañero Hace En diciembre O así fue Hicimos sextos En la general Estábamos súper contentos Y en esta carrera Que era corta La cagué En las dos carreras Y hice nada En las dos hice antepenúltimo Un desastre Un desastre ¿Cuándo empiezas a ver Desde Madrid? Pues queda Nada O sea ¿Qué hora es? Quedan nueve minutos ¿Nueve minutos todavía? Sí Pues nueve minutos Bueno Queda algo más que nada ¿Ha sacado Carlos Aincel? Ah, ha sacado Carlos Aincel El nuevo casco Espérate Vamos a verlo A ver Carlos Aincel Hace tres minutos Vamos a verlo Hola a todos Estamos en un sitio muy especial Estamos en la entrada De la fábrica de McLaren ¿Eso es el coche? Se llama en el boulevard Estoy con el coche del año pasado Con un amigo muy especial Que han puesto aquí al lado Que bueno Que bueno El gran premio de Brasil Le han puesto en una vitrina especial Con su historia Escrita por detrás No sé Me gusta mucho este detalle Y es algo que Que nunca olvidaré Pero hoy estamos aquí Para hablar del año que viene Y una sorpresa El monos es el nuevo Porque eso de Splunk No estaba antes Aquí está ¿Se oye bien? Decime si se oye bien Porfa Me interesa Que esto sí quiero que se escuche a Carlos Sí, sí Se está escuchando Vale, guay Bueno Qué bueno Me he equivocado He dado play donde no era Este es el casco Que voy a llevar este año A ver ¿Qué os puedo contar? Es bonito No está mal El diseño sigue sin cambiar En la mayor medida Sigue siendo la bandera de España Lo principal del casco Es una mezcla Entre el casco Que llevé en los 100 grandes premios No sé si os acordáis No me acuerdo, Carlos Lo siento Una bandera diferente Pero también tiene el estilo De la bandera que se va hacia atrás Que es el casco clásico Que llevo llevando Los últimos 5 o 7 años De mi carrera deportiva Sí, es verdad Que no cambia mucho Este hombre de casco Me gustaba mucho El negro Que llevé Cuando estaba en Renault Entonces quería llevar Un casco Sobre todo más oscuro Que resaltase un poco más Lo bueno de McLaren Esto es que no hace cascos corporativos Si mate Mi diseñador Dave Lo llama de una cosa muy rara Que yo no me acuerdo Un color muy raro Pero por lo visto Es un color Diría croma yo Pero bueno Que a mí me gusta mucho Con el plata Que a mí ya que vaya pasando La temporada Iremos adaptando Poco a poco El holo ha sabido El resto muy flojo A ver Ya sé que es muy flojo Pero es que Vamos a ponerlo ahí Al máximo Los colores Siendo más oscuros Iremos probando Si lo verde costado Es el rayo McQueen Eso nunca se va El chile La estrella de María Como no Siempre conmigo en el casco Y como no Mis amigos Este a Galicia En la parte delantera Como siempre Como veis por dentro Sigue llevando el color rojo Con la bandera de España Aquí al lado Me parece muy bonito Que por dentro sea rojo Muy bien Carlos Está chulo Y ahora en inglés Lo mismo Se han notado muy buen corte Se han editado muy rápido Han hecho un corte Que eso no te lo filman Ni Juan Alfons Fue solo de los fórmulas Tiene 35.000 suscriptores O sea Efe total Tiene más suscriptores Que Carlos Que país Que país tenemos Que grande Bueno Pues nada Dejamos por aquí a Carlos Hemos visto su casco Bueno No es una revolución Del otro mundo No está feo Está bien Pero bueno Casco con la bandera de España Guiño Alonso Gente subiós el volumen O sea Yo creo que ya Ahora mismo suena todo bien Voy a comprobar Cómo suena esta última Aparte Así se escucha bien No lo subo más ¿Te gustaría un Hamilton Max y Leclerc Por el Mundial? Me gustaría un Hamilton Max y Leclerc Me gustaría un Hamilton Max Leclerc y Vettel Me gustaría un Hamilton Bottas Max Albon Leclerc 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 Verstappen Todos juntos Luchando por el Mundial Cuantos más mejor Vaya Cuantos más mejor Pero sí Evidentemente Los tres que veo con más opciones Son los que dices tú Hayrexx Viva España Lenin García Te lo juro Has venido arribísima Con la bandera Madre mía No me gusta que el gris de abajo Sea diferente al de arriba No me parece bonito A mí no me parece feo A mí me ha gustado Oye Somos 550 espectadores Muchas gracias Vamos a ir poniendo ya Que esto queda 5 minutos Para empezar 5 minutos Estoy muy pesado En Twitter Todo el rato poniendo el mismo vídeo Si ya el que me quiera ver Ya me habrá visto O sea El que me quiera ver Ya está dentro Pero bueno Formula 1 Fan Está en peligro Vietnam A ver Yo temo Carreras como Habéis preguntado antes Por el coronavirus Y esto A ver China Seguro que lo aplazan Y yo creo que no se celebrará Vale Que no van a encontrar fecha Carreras como las de Japón Queda mucho Pero bueno Veremos que pasa Carreras como las de Vietnam Que son pronto Ya hay una distancia Pero también le tengo miedo Puede pasar cualquier cosa Yo os lo digo la verdad Pero es que no solamente es Formula 1 Es que aquí nos vamos A los Juegos Olímpicos Que son en Japón este año Que son en agosto Y que la cosa en Japón Tampoco va muy allá O sea Veremos Veremos que pasa Buenas Fons Hola Sion Que tal En este directo Hay más que en el de Carlos Pobre Carlos Le estoy quitando Espetales a Carlos En serio Seamos honestos El gris de detrás No lo vamos a ver en la vida Evi Efectivamente O sea Se no se va a ver nunca El más guapo que he visto Es el de Bestappen De momento Es el blanco No está mal La verdad Yo soy del tónico Me la pego un poco el casco Es una actitud tremenda Alex Linares Me gusta mucho tu sudadera Gracias A mí también Smooth Operator ¿Qué opinas de Patricio Ward? Me gusta Espero que lo vaya bien en la indie ¿Qué opinas de Claretico? Me haría comprado Ah, sí, lo he visto Acá compro un equipo de fútbol En Claret Sí, lo he visto Lo he visto A ver ¿Qué más os contáis? Ya va a empezar esto O sea, estamos ya a punto De conocer el McLaren Estamos a punto De conocer el McLaren De ver un coche naranja Con el cual ilusionarnos Y a lo mejor Pasa como en 2018 Y nos decepcionamos rápido O como en 2019 Y nos hace felices ¿Sabéis lo bonito que es esto? Es muy bonito ¿Cuánto cuesta la sudadera que llevas? Pues mira, la compré de oferta Y si vais corriendo todavía A la Red Bull Shop Igual tenéis suerte Pero como era la temporada pasada De hecho, ahora mismo No estoy seguro Si es 2018 o 2019 Creo que es 2019 Si es 2019 Estaban de oferta Esta etapa Cuando os lo recomiendo Vale para comprar Merchandising de Fórmula 1 Cuando está de oferta Cuando está La pretemporada Antes de que empece la pretemporada Todo lo del año anterior Lo ponen de oferta ¿Vale? Así que es un buen momento Para comprar Y me costó 40 euros No, no me costó más Vamos a ver Lenín García Toledo Has puesto el mismo mensaje 6 veces Que sí, muy bien A tope con España Pero deja ya de poner O sea Quiero decir Parece Parece un chat del ejército Coño, ya Cálmate Cuando me tengo Idealist Tique bien Ya ¿Para cuándo te aparecen en Karmaland? Cuando me llamen No sé qué es Ah, sí Karmaland es lo del Minecraft No he jugado nunca al Minecraft ¿Os lo he contado alguna vez? Nunca, macho Un día voy a hacer en Twitch ¿Vale? La semana de juegos famosos A los que no he jugado nunca Y voy a jugar un día cada uno Tengo que jugar a Minecraft Tengo que jugar a Fortnite Tengo que jugar al LOL Tengo que jugar a Overwatch Tengo que jugar a... No sé Juegos que no he jugado nunca Lo siento Pero me voy a ver el directo Al canal de McLaren Y haces muy bien ¿Vale? O sea, este vídeo que tenéis aquí Tenéis lo mismo En el canal de McLaren oficial ¿Vale? Hacéis muy bien No os preocupéis Desde aquí Como veis McLaren Verificado Para que lo veáis Esta extensión del vídeo IQ No vale ni para tomar por culo Me la voy a desinstalar O sea, en serio No hace nada, macho No hace nada Mira España Calmaos un poquito Anda España siempre se dice hostia Pero siempre se dice hostia O siempre se dice España Cuando empieza Fox Queda nada Nada Queda ya No queda nada Un minuto Un minuto Ya va esto Ya va ¡Ah! Que hype No me sale No me sale fingir un hype excesivo O sea Tengo ganas de ver el coche Pero no me sale fingir un hype excesivo Vamos a poner volumen A tope Y a ver que tal Esto va a comenzar ya ¿Vale? Yo tengo los dos puestos Tu audio y el vídeo de McLaren Pues hacéis bien ¿Tantos juegos hiciste Jugar con mi corazón? Overwatch está muerto No lo sé Yo hablo de juegos que han sido famosos Me enteré de la caída de Sabina Sí, joder Espero que esté bien Es mi artista Mi artista favorito La verdad ¿Qué especificaciones tiene tu PC? No sé Unas Bien Está bien Funciona bien ¡Vamos por allá! Bueno, básicamente Que están echando esto también online En Sky Sports Pero me da igual Tío Quiero ir algún día a ese sitio A ese pasillo de walking En el cual tienen todos los McLaren Es que tiene que ser la hostia Pasar por ahí Un poco más de volumen Está a tope, señores Está a tope Y tampoco quiero subirlo más Porque me va a saltar el copierre Y de hecho ya me va a saltar Me va a salir con un aviso Esos son sus títulos en español ¿Vale? Pues el día no lo No hay, ¿no? Tiene que ser así Que os contáis por aquí Hablando de pilotos históricos Bueno Nos está contando un poco Que es McLaren Por si alguien no lo sabía Y acaba con Fernando Alonso Lo que es un caro guiño A Fernando Alonso Que feo, por Dios Yo lo quería haber planteado de negro Que ese no es Que es el coche del año pasado Calmaos Se oye perfecto Chico, no lo subo más Que me salta el copierre Lo siento Lo que sí voy a hacer Es poner igual Mi cara un poquito más pequeña Esos son Maclaren En 2002 pintado de naranja Creo que sí Vale, vale Ya va para allá Ya viene lo que es la presentación Parece Vamos a ver Bueno, este es el vídeo Que hemos visto antes No me importa volver a verlo Porque me ha gustado bastante Directos así deberías hacerlos en Twitch Es que quiero dejar Twitch Para los videojuegos Prefiero hacerlos aquí Pero no te creas que es una mala idea Nada No me interesa Pero son los pilotos históricos Es verdad Oye, es un piloto Que ha conseguido un podio con McLaren Ha habido muchos pilotos Que han pasado Y no han conseguido nada Fuemos en la presentación Malangra Chequete doloroso Me ha encantado el vídeo este antes Me parece increíble Que se calle y saque el coche No, hombre Tienen que vender un poquito lo suyo Lo entiendo Walking is not working Como sea el mismo diseño del año pasado Me lo he decepcionado No tiene por qué No os decepcionéis Porque los diseños sean parecidos En serio Decepcionados porque luego el coche no corra Pero por esto no Si, tengo Twitch Está en la descripción Eso sí, Games Vale, va para allá Me encanta que pongan un plato oscuro Para luego presentar cosas En serio, me encanta Va para allá, va para allá Va para allá Es naranja Es naranja Es muy parecido al del año pasado Va a ser muy parecido Es muy parecido Es muy, muy, muy parecido Husky Chocolate Ya no ocupa el alerón trasero Es muy, muy parecido Es muy parecido Es prácticamente igual Prácticamente igual Se lo veo feo Oh, que feo Los colores Oye, el morro El morro es muy fino Como todos los coches de este año Uff Bueno, no Bueno, no es tan feo No es tan feo Venga, los pontones azules Bueno Bueno Uff Esas rayas negras No me gustan nada No, no Uff Ah, no Husky Chocolate va por detrás Es verdad, perdón Y los dorsales Que feo Que feo el dorsal ¿Habéis visto el 55? El 55 es como el de las camisetas Uff El alo naranja No me convence nada Me hubiera puesto azul, creo No, no sé qué decir del coche No sé si me gusta o no A ver Si tengo que elegir Me gusta Si le quito las rayas negras Estoy hablando solo de la livery Ahora hablamos de orden del coche Pero si le quito las rayas negras Y ese dorsal tan feo Me gusta Porque me gusta ese azul Como lo han puesto Bueno No, no, no está Coca-Cola El patrocinador Fons es igual No tiene nada que ver No, no Ha cambiado bastante el diseño Ha cambiado bastante De frente O sea, de frente el coche Es prácticamente igual Pero es verdad que por los laterales Cambia bastante Que yo no lo veo mate Vosotros veis mate este color Yo lo veo el mismo naranja El año pasado La etapa motor es como más larga Ahora nos fijamos en los detalles Ahora nos fijamos Pero No me convence El halo naranja Es lo que menos me convence Fíjate No me gusta No me gusta Le queda feo Yo creo que azul Le hubiera quedado mejor Feísimo Pero si funciona Lo veremos preciosos Eso está Eso es evidentísimo Adrián No me convence No me convence Vamos a poner aquí Ah Mi Coca-Cola Es naranja Bueno Si tiene mate ¿Vosotros lo veis mate? Yo no lo termino de ver mate Yo creo que el año que viene Van a meter mano negra Más negro Por el motor Mercedes No, no te creas Salvo que Mercedes Entre como patrocinador Bueno, entran Nuestro bromance favorito Lando Norris y Carlos Sainz Ojalá entre Lando Norris Con el gorro de Rossi Ojalá Ah, los cascos Mira, de cada uno No, pero han puesto negro ¿No? El de Carlos ahí No sé el que ha presentado Antes o sí El de Norris es horrible Es muy feo El casco de Norris Todos los años Hace cascos horribles Este muchacho Y el mono es muy feo El mono es muy feo Qué feo Es muy feo el mono, eh Uy, qué feo Es la primera adaptación estética Del halo A un coche posible Sí, sí, sí Vale, Carlos Sainz acaba de decir Que eso es mate Entonces ya me callo Y diré que es mate Pero a mí no me parece mate Se ve mejor Creo Bueno A ver si ahora Enfocan más rato En McLaren Y le vamos sacando detallitos ¿Vale? O sea, yo por ejemplo Lo que veo es El morro mucho más fino Hace lo que están haciendo Muchos coches este año Que es esta parte Joder Esta parte del morro fino Y la parte de atrás Y la parte de atrás un poquito más ancha Como muy exagerado este año También lo tenía así El Red Bull Sobre todo Está tu voz un poco fuerte Con respecto al stream Ya Cárate, la bajo un pelín Pero no la bajo mucho Así Bueno Bueno Pues no está mal el coche No os decepcionéis Porque los colores han parecido O sea A lo mejor alguien se esperaba Un coche blanco Y rojo Pero no Era evidente que iba a ser Más o menos así Lo que no me gusta Son los dorsales Macho Y van a llevar Mira En vez del nombre Si os fijáis en el mono Llevan las iniciales Y el dorsal No me gusta eso No me gusta nada No me gusta el mono El mono es lo que menos me gusta De todo Mira Hablando de su relación Con Lando Norris Es que ha sido muy curiosa Muy buena la relación Entre los dos Así que me alegro Hablando del podio En Brasil Bueno básicamente Están haciendo aquí Un remember De lo que ha sido El coche Ya estaba eso Fons ¿De qué habláis? Perdona Es horrible Que hijos de puta No me lo paséis A ver que os contéis por aquí Pues yo doy gracias Que se mantenga el azul eléctrico Y no hayan metido negro Bueno El coche es aceptable Pero el mono es lamentable Estoy de acuerdo Los subtítulos van como el culo Si los voy a quitar Van a ser horrible Fons ya han puesto alguna foto Por el Twitter de McLaren Bueno vamos a ver Que acabe la presentación Y luego ya las compartiré Compartiré yo por Twitter Las fotos No os preocupéis En Twitter La imagen del MC75 Se ve más atractiva Va a ver Porque imagino que la emisión Aquí es que al final La emisión Aquí pone 1080 Pero a 1080 No ha ido en ningún momento Ya lo digo yo Vamos a dejar escuchándolo De fondo Y vamos a buscar un poco En Twitter A ver qué tal A ver aquí se ve más con Es que mira aquí Es un azul más eléctrico O sea ahí está muy oscuro El escenario Y aquí se ve de otra manera No es feo O sea no es feo De verdad Pero las líneas negras No me gustan nada Es lo que menos me gusta Las líneas negras O sea no el negro Que no me parece mal Sino las líneas Es lo que menos me convence Pero bueno Vamos a ver qué se cuenta De esta gente El coche es feísimo No me os enfadéis Los pantones se ven exactamente iguales No parece que los hayan desarrollado mucho Pues no me he fijado mucho En los detalles Ahora los vemos Mira Sí bueno diría que es Un poquito más estrecho No sé Quiero ver el alerón delantero Y el morro Que es donde más han cambiado Los coches este año Mira el morro es El morro es No ya no tiene No es exactamente igual Que el año pasado Lo que es la puntita Pero lo que ha cambiado Sobre todo Es lo de la Lo del morro en general O sea Toda la parte de adelante Yo si la veo diferente El año pasado También te digo que Hasta que no ves una comparación Del coche O sea El coche de 2019 Y el coche de 2020 Justo al lado No te das cuenta De las diferencias Lo que me gusta Es que hay gente Flipando por la libra Y los británicos estos Que no tienen gusto Y yo caigo allí Bueno Lo que menos me convence Es la franja azul De la chimenea arriba Sin eso creo que Estaría mucho mejor Bueno A ver que todo es opinable A ver o sea que El corte de pelos ahí No me gusta mal Ahí con esa libra y carlos Este coche de simple vista No se ve tan bueno Como el año pasado Bueno No se Que no me termina de convencer No me gusta el halo Si no fuera por el halo Si el halo fuera Incluso negro Ya no te digo ni azul Siquiera Negro otro color Que no fuera naranja Creo que sería mucho más bonito No entiendo el tema Patrocinadores en el coche A efecto A él le ha gustado Pues más negro por él A mí me deja un poquito frío A mí O sea por lo general No te diría que es más feo Que el del año pasado O sea tampoco El del año pasado Me gustó mucho estéticamente Yo creo que es una evolución Y buena Incluso Me atrevería a decir Que este es más bonito Que el del año pasado Pero hay detalles Que no me gustan nada Los rayajos Esos negros Y los dos Salen Me parecen muy feos Muy muy feos Pero bueno Que al final Es hablar por hablar Que lo importante Es que el coche sea rápido Lo que decimos siempre Pero bueno De algo hay que hablar Hasta que empieza la temporada Puto Brexit Bueno Que cada uno echa la culpa Lo que quiere Me gustan mucho Dorsales y monos Pues mira Si te gustan los dorsales Y ya está A mí no me gustan nada La verdad Y los monos El mono me parece horrible De hecho yo creo Que el naranja Hubiera quedado mejor Si fuera naranja entero No las rayitas Pero bueno Que también ya digo Que es cuestión de gustos Que da igual Ahí están los tíos A aplaudirlos El azul es muy oscuro Aquí se ve muy oscuro Pero sin embargo Uy que gallo me ha salido Pero en las fotos De Twitter Se ve ultra clarito Como que es un azul Muy muy eléctrico Así que todo lo contrario ¿Del lado no te recuerda La librería de Renault De principios del 2000? Nah Nah Ahí van Seidel Isaac Brown Los cuatro fantásticos Y ya se van Bueno señores Pues Ya mostraron ese Ahora cuando el de este año McLaren ya tenía El color naranja De forma histórica Marcos O sea Si alguien va a 2012 Y le dice Malen 2020 Será naranja Tampoco se echaría Manos a la cabeza O sea si me dices Es rojo Entonces creo que sí Porque el rojo y blanco Es verdad que lo tuvieron Cuando Senna y tal Pero por el tema De patrocinio Compara este MCL35 Y el nuevo MCL33 No al revés ¿De qué me estás hablando? A este ritmo En el ranking Delivery Solo cambiará Tororoso O sea Alfa Tauri Va a cambiar un huevo Estoy seguro Pero está cambiando Bastante Joder ¿Qué queréis? O sea De verdad No esperéis Que cada año Hagan una cosa Totalmente distinta Tienen una imagen Que mantener Tienen que ser Coches reconocibles Para los patrocinadores Y para sus temas La cosa es Haas Que hace lo que sabe La polla Pero Haas este año Como no tiene la Rich Energy Pues vuelve un poco Por la estela De los diseños Que tenía antes En la foto de Juter Se ve bastante mejor Sí, sí, sí Mejor diseño de este año Sin duda A mí el de Haas Me gustó mucho el diseño Pero quiero ver el coche De verdad Porque ese no era El coche de 2020 Luego el Ferrari Este, no sé No le pondría el mejor Me gustó más el Ferrari La verdad También la verdad Que Ferrari siempre es bonito Pero me gustó Un poquito más Ferrari Aunque este podría ser El segundo Hasta ahora Y cuando vea el coche De Haas entero Puede ser el tercero El McLaren más lindo Fue el de Mica Fue muy bonito ¿No te parece que el diseño De la dinámica del coche Del año pasado Era más agresivo Que el de este? A ver No empecéis a sacar Conclusiones De la dinámica Cuando los coches Se presentan En este tipo de eventos Normalmente se hace Simplemente por presentar algo Pero en Barcelona El coche En los test Habrá cambiado un huevo Será muy distinto Sabes que es lo que creo Que daba sensación De ser un coche Más agresivo A la dinámicamente El halo de otro color Porque Estilizaba todo más ¿No? De esta forma Queda como más pegote Y pierde un poco De impacto Digamos Pero creo que El coche Hasta que no lo veamos En pista No vamos a saber Cómo de agresivo es Lo veo un poco vacío De patrocinadores Es que Es verdad que entre El halo y el primer patrocinador Hay un espacio Un poco absurdo Pero ahí va el dorsal Lo que pasa es que no sé Por qué no hay dorsal delantero Porque está el 55 De Carlos atrás Pero el 4 de Norris No lo han puesto No sé A mí igual el de Haas Me gustó El único Los demás No están buenos Y bueno el Red Bull Que es lo mismo Que el año pasado Joder me tomo un Red Bull Bueno pues nada Que más lindo de este año Es el Renault Sin ninguna duda Sí la presentación De Renault fue Apoteósica Ya te sigo en Twitch Gracias Gente haciendo preguntas De aerodinámica Eso está claro O sea Ahora mismo Aquí no se puede sacar Ningún tipo de conclusión De aerodinámica Ninguno Vale ninguno Charbo que seas un aerodinamista De puta madre Y digas Oh pues este concepto No sé qué Pero no se puede sacar ¿Y cómo va a funcionar este coche? Solo se va a saber En Barcelona En los test Y a medias Joder ya están hasta la polla Los dos Y acaban de empezar ¿Qué esperas este año para McLaren? Sinceramente Firmo que sea Como el año pasado No pide más No pide más Hay que ser realista Si cae algún podio de casualidad Como este año Pues genial Habrá que celebrarlo Pero no creo que estén en la pelea Por el top 3 Vaya no lo creo Ojalá Pero no lo creo Si hacen un año igual Yo creo que tendrían que estar contentos Tienen los dos dorsales El 4 de un lado Y el 55 del otro Pues no tiene sentido O sea Pero ves Aquí Aquí falta El dorsal Porque aquí era un dorsal Digo yo No me estoy enterando Ni de qué están hablando Espérate Dice que queda un largo camino por hacer Que han encontrado el tono Está esperando que empiece la temporada Que es un tío de carreras Está soltando declaraciones genéricas Que esperan estar preparados para Melbourne Y bla 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 Ya está Declaracionescorporativas.jpg Ya está Ha dicho como que no le ha hecho spoilers a los fans Antes de no sé qué Me cae muy bien Me cae muy bien Creo que es muy bueno Para McLaren y para la Fórmula 1 Tener tipos como Zaku De verdad que lo creo Olvídense de la aerodinámica Nadie va a mostrar sus armas Faltando tanto tiempo para Australia Eso también es verdad Pero las publicidades se suele irán llenando A medida que van cerrando los contados Con sus auspiciadores Han puesto Carlos Sainz en los subtítulos Qué bueno El dorsal está adelante Pero no es que también No, eso no tiene sentido No, no Aquí no hay nada En las fotos que han puesto La verdad es que la zona de topo motor Está más vacía de sponsors Que el contador de puntos de Williams Habrá que cerrar algún acuerdo O a lo mejor es incluso Una forma de presionar A determinados patrocinadores Para que pongan más pasta Puede ser Now we can fight Es el puto amo ZakuRound Me encanta ZakuRound De verdad Oye, ¿qué hora es? Yo me tengo que ir a comer Y me voy a ir ya Y ya está Ah, mira, perfecto Justo se ha acabado Cuando yo tenía hambre Genial Pues nada, chicos Hemos visto ya El McLaren MCL35 A mí me ha gustado bastante Joder, ya está Joder, qué rápido Han cortado, por el amor de Dios Mete un fundido o algo La Virgen, qué susto Ya estaría Hasta aquí McLaren MCL35 Mini conclusiones finales Vamos a verlo Con la foto de Twitter Lo que me ha puesto en Twitter Vamos a ver, mira Esta foto me gusta, ¿vale? Ah, mira Aquí por delante Va a estar Va a ser en negro El dorsal delante De verdad No tiene ningún sentido El coche Aerodinámicamente Paso de sacar conclusiones Ya veremos en Barcelona Como es Estáticamente A mí Me gusta Un poquito más Que el del año pasado Pero el halo Me parece que tendría que haber sido De otro color Creo que hubiera ganado Mucho el coche Y los rayajos Estos negros No me convencen Y los patrocinados por aquí Pues oye, mira Están por aquí Arraultal Bueno, esta parte No tiene patrocinadores Pero los terminará teniendo No os preocupéis Vale, una foto más Así que se ve más chula No, no No Son estas tres solo Bueno Ya queréis que os diga Me parecen bonitos Dentro de lo que cabe Me parecen bastante chulos Y lo importante es que corran Vaya, es un tópico Pero es lo importante Lo importante es que corran Ya está Así que nada, señores Gracias a todos por estar aquí Aguantándome en directo El mono es horrible El mono es horrible Eso estamos todos de acuerdo Y nada Que eso Gracias por estar aquí Y nos vemos en En Iba a decir esta tarde No sé si esta tarde de vídeo No lo sé Lo iré pensando ¿Vale? Pero yo creo que Tras una hora y veinte Que va a durar este directo Yo creo que hasta la polla Un poco de mí Si tenéis que estar ¿No? Quiero decir No sé Esperemos Que YouTube No me desmonetice esto Y pueda comer este mes Sería un detalle En fin Menos mal que no como de YouTube Macho Como tuviera que oír De los pagos de YouTube A ver Me voy despidiendo por aquí Hora de comer papaya No sé qué Bueno Un halo negro Y le ganaba Ferrari en estética No sé O azul Pero no me convence Mira Por dentro es negro Si os fijáis Es como negro por dentro O sea En la onboard Vamos a ver Negro Y a meter tomarlo En fin Que eso Hasta luego Ya está ¿Qué más os puedo contar? Si no hay nada más que sacar En serio No saquéis conclusiones De dos fotos Y de tal ¿Por qué no? Porque el coche en Barcelona Va a haber cambiado un montón ¿Vale? Lo importante para mí Lo del morro Esta parte Este engorde Que hacen aquí Que lo hacen varios coches este año Creo que va a ser algo clave Supongo O a lo mejor no No sé ¡Hasta luego!